Nos vemos autoridad de señor, ha venido el alcalde. Ni reconozco quién señor. Solos frente al dolor, vecinos de las casas colapsadas en Azapampa, Chilca, no dejaban de reclamar por las autoridades, mientras rescataban lo poco que les quedaba entre el agua emposada y los escombros. ICN Cadena Noticias se encuentra precisamente en el lugar del desastre, familias que han perdido todo, viviendas que han colapsado y ahora ellos están tratando de recuperar de alguna manera lo que han perdido. Hay mesas, camas, colchones, animales que ya hemos enfocado incluso, que usted lo va a ver en la transmisión, lo que se han terminado ahogados. Pero ahora ellos están preparándose una olla común con lo que han podido recolectar entre todos los vecinos porque hay tiendas también que se han visto afectadas, hay tiendas que han sido englodadas, emposadas con el agua. Vamos a conversar con la señora. Señora, ustedes están tratando de ayudarse mutuamente. Sí, señorita, todos los vecinos nos estamos ayudando acá, lo que hemos perdido, nuestras cosas, lo que nos han ayudado, el agua nos ha llenado, estamos tratando, ahí no estamos haciendo olla común, los vecinos nos atrapan a cocinar porque estamos sin tomar lonche, sin desayunar, nada, señorita. Estamos, como ves, todas están llenos de charco, no tenemos cosas, se han llevado nuestras cosas, no hay zapatos, no hay nada, señorita, estamos sin nada. Y CN Cadena Noticias recorrió parte de los lugares sin poder entrevistar a José Auqui, alcalde de Chilca, ni defensa civil, ni siquiera funcionarios. Solo serenos de Huancayo con motobombas socorrieron a los damnificados. CN Cadena Noticias continúa recorriendo todo el lugar donde ya prácticamente las mismas personas, los damnificados, los afectados en esta ocasión, piden que se declaren emergencia para que puedan ayudarlos. Al pie está uno de los cuis, ¿de cuántos cuis hablamos? 50 cuis que criaba acá la familia, la familia Gabriel Romero. La retroexcavadora que reclamaban los vecinos afectados llegó, pero no era de la municipalidad, sino de un excandidato a la alcaldía de Chilca, el profesor Willy Osores. Durante la descolmatación del río Ali, el regidor Johnny Quispe manifestó que se pidió la prevención por las lluvias, pero se hizo caso omiso. Hemos solicitado que se dé el tratamiento respectivo de manera responsable y seria a todo lo que es el riachuelo respectivo, efectivamente. Sin embargo, creo que han hecho caso omiso, con el argumento de que recién defensa civil también va a tener que atender en base cuando hay una necesidad catastrófica. Mientras las autoridades no trabajen acorde a las necesidades de la población, seguirán ocurriendo desgracias como esta.